Hola, mi nombre es Nay B, me puedes conseguir en redes sociales como y hoy te voy a enseñar a aplicarte pestañas postizas. Lo primero que tenemos que hacer es retirar la pestaña del empaque al que viene y nos vamos a medir la pestaña. ¿Cómo vamos a medir la pestaña? Vas a ubicarte con un espejo, mirando hacia abajo y debes ubicar la pestaña desde la B externa hacia la B interna para ver que quede del largo del ojo tuyo. A mí esta me queda perfecta, entonces no la tenemos que recortar. En caso que tuvieras que recortarla con una tijerita pequeña, vamos a cortar de la parte interna. Esta pestaña tiene estas dos punticas que a mí me gusta retirar para que se vean más naturales. Una vez que retiramos, vamos a buscar la pega de pestaña. El truco con la pega de la pestaña es dejarla secar por 30 segundos para que ella esté un poco más pegostosa y así al colocarte la pestaña no se vaya a caer o se vaya a mover del sitio donde la coloques. Entonces, aplicamos pestaña en poca cantidad con cuidadito. También es bastante precioso tener un pincel si no tienes de este tipo de pestaña que viene con el piquito de pega para pestañas. Lo dejamos secar. Y nos vamos a ayudar con la pinza para la pestaña. Agarramos desde cualquier parte. Y esperamos que seque un poco. Ahora, vamos a ubicar el espejo en la parte inferior mirando hacia abajo. Y vas a ubicar la pestaña con cuidado sobre tus pestañas. Lo ideal es que tengas un delineado en tu maquillaje para disimular las pestañas postizas. Y esto nos va a ayudar a hacer la guía donde la vamos a colocar. Con mucho cuidado. La ubicamos. Ya luego puedes ayudarte con la pinza o con los deditos para pegar la parte inferior. Y listo. Ya con esta punta de la pinza de las pestañas, lo que hago es presionar suavemente. Y con tus dedos puedes ponerlas así un poco. Y esperamos a que seque la pega de las pestañas. Lo ideal es que si eres principiante utilices pega de pestañas que es transparente. Es decir, la goma se ve blanca cuando la ubicas en la pestaña. Pero al momento de que ella seca queda totalmente transparente. Una vez que seca, puedes colocar un poco de sombra negra con un pincel finito sobre ella. Si puedes ayudarte con un pincel de este estilo, que es bastante finito y angular. Tomamos un poquito de sombra negra. Y justo donde colocamos la pestaña, vamos a hacer con movimiento de toques. Para que se vea más natural. Y listo. Luego repites el procedimiento en el otro ojo. Y así puedes utilizar las pestañas de tu preferencia. Si quieres unas pestañas más naturales, puedes usar unas más finas. Ahora, si eres más atrevida, puedes ponerte unas pestañas bastante largas y tupidas. Para ser el centro de atención. Mi nombre es Naybé. Y esto es un tip de cómo pegar tus pestañas postizas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!